Y usted, que es diputado nacional, ¿ha visto el informe del letrado mayor con la firma digital? Porque eso es como el secreto de la pirámide. El informe sí está, pero nadie ha visto su firma digital. No, bueno, el informe está firmado o está suscrito por tres letrados de la Comisión de Justicia. No, pero digo el cual se tramitió. Ah, no, no, no. Ese no se ha visto todavía la firma. No lo hemos visto. Estará secuestrado también, como lo tiene o como ha tenido esta Francia Mengol a más gloria del gobierno y a necesidades del gobierno. Lo cual me parece una absoluta anomalía. No sé si el escapado se lo ha descubierto o ya no ha podido aguantarlo más, pero es cierto que bajo sus intereses durante seis días, hasta esta mañana que se tenía trascendencia de ese informe, en el que os ha faltado hacer un apunte. Porque el análisis que había hecho del mismo me parece perfecto. No solamente tiene visos de inconstitucionalidad al juicio de estos tres letrados, sino que también es abiertamente contrario al derecho europeo. Y ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Es una cuestión política que se tiene que parar desde todos los frentes. El comisario Reinder ha pedido ver este informe, tener copia del informe lo más rápido posible, porque si tiene visos de ir contra el derecho europeo, como por ejemplo contrario a la euroorden de detención, o contrario a la malversación y algunas cuestiones como los delitos del terrorismo a los cuales estaba sentenciado la CDR, pues lógicamente es también revisable por la Unión Europea. Por tanto, la ley de amnistía ya sabíamos que era una chapuza, sabíamos que tenía avisos de inconstitucionalidad, y ahora están confirmados, y también aventurábamos que era contrario al derecho europeo, y también entendemos que con este informe se confirma.